Zaragoza Para nosotros es ciudad hermana, como Torrejón, ¿sabes? Son como nuestros brothers. Hacía como 10 años que no veníamos por aquí a tocar y increíble, nos ha parecido como al principio. Una de las veces que más ganas hemos tenido de hacer un disco otra vez juntos, ¿no? Te llena mazo y hace también que salga un disco como el que hemos hecho. Se me relaja la respiración, olvido al cabrón y apago un rato la televisión. Hago humo, todo queda atrás, un ratito en el balcón. ¿Cómo no? Ya dejo de correr. Creo que VKR son unas siglas grandes, verdaderos creyentes son. Es un grupo grande, la gente nos conoce, conocemos a la gente, el público nos quiere y nosotros les queremos mucho y creo que eso te hace grande. Está calentito, Zaragoza, esta noche. ¿Cómo estamos por ahí? Yes, man. Un honor estar aquí esta noche con ustedes, de verdad, ¿ok? Mira, primo, nosotros decimos suena grande y vosotros decís suena gordo, ¿ok? Motherfucker, you know. Ya están aquí, señor Tetra. Fuck you, boys. El PJ Trabos. Pull up, you know. Suena grande. Unid, VKR, todo el mundo. Suena grande. Suena gordo. Hablamos de lo que realmente vivimos y lo que realmente vivimos es eso, la vida en un barrio como el que puedas vivir tú, como el que pueda vivir en frente, ¿no? Un poco. Los años nunca se van. Estamos ganando el par. Y abrimos del fan. Go, tenemos el huracán. Y ese fenómeno fan. Si tú no vienes me caigo. Un saludo para Zaragozando TV, ahí con toda la peña. Sí, señor. Zaragozando TV, ahí, que se están currando, ahí, por Internet, por Astérez, por todos los lados. Mucho apoyo para ellos, ahí, ¿ok? Lo vamos a dar duro, ahí, ¿ok? Verdaderos creyentes para Zaragozando. Un saludo y continuar ahí con mucha fuerza. ¡Suscríbete al canal!